mira mira Alejandro Sanz Alejandro Serif buenos días a todas las personas un chiste yo no llego al final del día de hoy pero todo lo que haga va a ser siempre con la máxima intensidad hoy, ¿sabéis lo que os digo o no? yo me caeré al final de la carrera si te mueres el llavero de Nintendo me lo puede dar yo le digo a Miriam que te lo des yo le digo a Miriam que te lo des buenos días a las personas hola, hola, hola a todas las personas ¿cómo estáis? buenos días yo no creo que llegue al final del día de hoy no lo pillo, es claro que es chiste para diseñadores ¿cómo que no lo pillas? ah, tú si lo pillas pero el igua no lo pillas creo que si estuvieran suscritos prueba verás si, yo a partir de hoy voy a seguir yo voy a seguir la estrategia hoy del pasivo agresivo de solo dar las gracias cuando vea aquí a la gente que no está suscrita por ejemplo, Jormanu gracias no, 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 no nada, nada Juan Furk Mister lo que pasa es que ahora por la mañana en Guinema que viene la gente que es muy fiel Javier, están todos con el icono delante no, no hay nadie que no lo tenga siempre así me dijiste siempre así te cantamos te cantamos te cantamos siempre así te cantamos mira, por ejemplo el Beach creo que no está suscrito Beach hola gracias gracias por el apoyo ¿no? el pasivo agresivo constante ¿se ve este café? gracias voy tak ¿se ve este café? sí le he dado ya varios sorbos y venía lleno ¿sabes cuando hace como una barca hacia afuera? sí, sí, sí pues me lo ha dado así el del bar y le digo bueno la tapita, ¿no? me dice no me queda y digo pero ahora me tengo que ¿qué broma? pero ¿cómo ha desaprovechado ese hombre la ocasión de la broma? ¿cuál es la broma? está claro, ¿no? una de Melba que tú le digas a la tapita y decirle tío, hombre tú te has creído que esto es te voy a poner ¿qué quieres? ¿tortilla? Granada, ¿no? Granada, ¿no? claro, tío, hombre tú te crees que estamos en Granada hombre eso es como cuando eso es como cuando como cuando va por la calle y te dice uno por la noche yo, yo, yo tiene un papelillo ahí y tú le dices es un papelillo ¿tú qué te crees? que yo soy en Modoba y te va y le he dicho además Josep, gracias y cuando me iba le he dicho perdona esto es café con leche porque yo había pedido café con leche yo tengo un té hoy parece un cortado esto yo tengo un té sí, sí vale 2.50 de esta mierda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 es que el café es muy bueno da igual no tiene ningún sentido 2.50 no tiene ningún sentido ya, 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 es carísimo es carísimo vamos a probar DJ Manso gracias Josep gracias gracias a ver qué pasa Mark Legs ¿sabes? aquí solo esto yo hoy tengo yo hoy tengo un té yo hoy tengo un té ya ayer quien vio el programa al Stein sí, al Stein hay que darle a Turbo gracias porque son 5 y eso gracias Maybin gracias ayer quien vio el programa ya sabe cómo acabó el programa y yo creo que el pep o tú o algo nos lo hemos pegado entre todos pero me he pegado un virus o algo allá yo ayer ¿no lo tienes? solo lo tienes tú no, pero unos días antes hace unos días tú estás diciendo que tu chiquillo está malo y que tú estás un poco regular luego pep ayer llegó diciendo no, yo estuve malo el día de Madrid me encuentro bueno, bueno unos días unos días unos días eso va en escalada pero creo que después el pep ayer el pep ayer hay muchos virus de eso pues ya, ya, ya claro el pep ayer estaba diciendo yo creo que tengo algo bueno, que tiene que no duerme y y yo llevo ayer todo el día con el estómago fatal y ayer por la noche terrible, vaya o sea, toda la noche ayer llegué a casa y era como un zombie espera, pero lacio estaba así no jugué a la play me acosté a las once y pico yo no me he metido a las once y pico en la cama desde que tenía siete años Maybin, gracias ya lo he dicho ya lo he dicho yo no me he metido en la cama a esa hora desde que tenía siete años vaya y no cené no tenía hambre cenó Miriam delante de mí y yo decía es que no puedo que no tengo hambre no puedo y tú me mirabas con mala cara cenando en plan no te parece bonito tenemos buena noticia dice esto me ha salido en el chat dice tenemos buena noticia si usted me lo ha terminado pero todavía puedo aprovechar los descuentos en suscripciones de regalos a ver, voy a ver y 3.800 hemos bajado 300 suscripciones esta noche me acosté horrible hay prácticamente he dormido poquísimo toda la noche sudor escalofrío fatiga dos veces que me ha levantado para ir al váter nada sabes de esto que tú dices yo he venido pero no sé para qué terrible se te duerme la pierna terrible 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 mear por el culo borguita y pero poco todo mal terrible horrible 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 y además a mí lo que me pasa es que cuando me encuentro más y no puedo descansar me da ansiedad me da me da mucha ansiedad cuando ni tumbado en la cama puedo estar normal porque entonces como que hago me mato si me duele la cabeza al tumbarme que hago me mato mátame como estoy no sé cómo ponerme oh oh terrible a las 7 de la mañana he dicho mira yo me levanto a las 7 prefiero estar a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana ya me he puesto y me he levantado y he dicho bueno por lo menos despierto si pongo la tele me entretengo a ver si se me olvida me he tomado un café toda la fatiga llego toda la mañana y fatada con el estómago como mareado lacio terrible terrible y al final me he hecho un té gracias gracias bloque y esta noche me zampe dos kebabs y estoy mejor que tú dos kebabs totalmente ojalá me hubiese comido dos kebabs así que eso hoy me estoy tomando ahora un telito y ya está y ya está y luego he comprado el duty de pc lo he probado esta mañana para ver que funcionaba en el geforce now es increíble como funciona es increíble como funciona eso de bien luego lo pruebo y y ya está y ayer cuando llegué estuve escuchándole a Andorsan a mi casa es increíble se me apagó la no se le apagó a ella que se mató en el coche se le apagó se mató hombre es la historia es la canción de un accidente de coche que se le mata a la novia vaya es terrible esto le pasó de verdad a él si se supone que si yo creo que si pero había canciones increíbles que no pero canciones es que hay una y solo se me ocurre a Marte de la Amplac eso es un temazo y las cosas como son y solo se me ocurre a Marte no recordaba esa canción y ahí hay que darle la mano a Alejandro también me he dado cuenta escuchando las canciones de Alejandro de ayer ya de ayer ayer yo que aires de Íñigo cuidado eh aires de Íñigo Rejón pero que quieres decir cuidado que hoy se paga se paga caro eso cuidado eh no eh que quieres decir física o no entiendo que no se llega a las manos pero pero tú escuchas las canciones ahora de Alejandro y tú dices Alejandro no va a denunciar tú estás tú estás tú estás aquí cantando actitudes que no también eran otros tiempos ¿sabes? tú estás aquí le cegó la fama también le cegó la fama tú estás cantando aquí actitudes que cantadas ahora aquí y uno dice ojo ¿sabes? sí, 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 sí totalmente 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 y muchas canciones que dicen quiero meterme en el boquete oscuro de tu boca que tú dices Alejandro que no estabas contando tú aquí todo el mundo lo cantábamos pero como que tú quieres meterte en el boquete de su boca quiero decir bueno pero ¿qué problema hay? ¿sí es consentido? sí, sí, no ninguno pero bueno es que aquí se ha cuidado con hablar con el rejón que está la cosa calentita calentita hot, hot pero sí pero sí pero si has visto a Paul Iglesias en la primera hablando del rejón bueno pero es que se tienen gato gatísimo ya, 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 ya claro, claro cuyos se bufan cuando se ven normal, normal entonces ha dicho pues yo ya lo sabía es que con el cara vieja no se puede pues yo ya lo sabía ha dicho a mí me ha hecho muchas gracias el periodista este ¿cómo se llama? Goku no, el el es que raro no ¿cómo se llama? el que tiene una barbita así que va tatuado que es como muy de izquierda el maestro, el maestro oh, pero ese es regular pero el maestro es regular bueno, es que ha hecho retuit de, mira, mira como, ¿sabes? como denunciando el rejón y le han dicho tú ¿qué es? y yo he visto una de mensajes de privados de Instagram de DM que son uh uh aquí el que calla más vale callar uh no maestro le tiró fichas a mi novio dice el mar batás hostia bueno pero tirar fichas se puede el maestro están a punto de tirar de la banda hoy va a caer vaya hoy va a caer pero que tirar fichas se puede que también a veces ya no la estamos poniendo con propiedad de fumar el día que cumplí 18 años dice que le el mismo día el mismo día yo lo siento pero el ghosting yo lo siento pero el ghosting no es denunciable bye Mario gracias yo lo del ghosting no el ghosting y esas cosas yo lo siento pero no es denunciable es que tiene unas actitudes le escribe por la mañana y por la noche y no responde bueno se puede ser gilipollas en la vida ¿sabes? ya pero no va no va de eso ya lo sé ya lo sé pero que hay muchas veces también que es con papel de fumar es como es un gilipollas y en plan bueno existe la figura de la persona gilipollas ¿sabes? no tiene no tiene por qué conllevar a mucho ni maltrato psicológico aquí hay un plus de no puede ser que tú vendas pescado y luego en casa solo con más carne ¿sabes? hay un poco de ser el defensor de la izquierda del feminismo y luego por detrás ser Walter White sí pero tenemos como dice Dani derecho a ser gilipollas y ¿sabes? yo creo que hay derecho de líneas tiene que ser como Trump que dice pues Hitler no hizo todas las cosas buenas quiere decir ir así a lo loco a lo loco entonces luego no te pueden pillar ¿sabes? si vas así a lo loco pues no te pueden pillar pero si vas a Dalit de la izquierda a la Lil el padre del feminismo pues se te jodieron pero también le digo la gente de macho es más mendruga que que la hostia ¿quién me escribe? tienes un momento ¿quién es esto? ahora no ahora mismo yo quiero ver los mensajes de los de Rejón la verdad ¿qué pasa? yo quiero verlos yo tengo curiosidad lo de maestres que le tiraba bueno han salido cosas ¿no? pero que no los he visto que no los he visto o sea yo escucho todo el rato lo de han salido y algo tiene que haber salido si se ha tenido que ir con el rabo entre las piernas pero que no los he visto yo no los he visto en sí no 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 aquí el tema la clave es cuando dicen uy bueno la clave es puede que salgan dice puede que salgan un un contenido y enseguida hace la persona afectada bueno claro que deja bien claro que lo que va a salir no te interesa para nada vaya has quedado retratado aquí el confidencial pero el confidencial también el confidencial el rejón llevaba terapia por adicción al sexo y algunas sustancias desde hace meses aquí ya también a él le hace gol la fama bueno es que los famosos vivimos para vosotros es muy difícil asumir esto Arturo gracias gracias a ver lo del maestro querido maestro a ver que dice el maestro dice pues sería en otro sitio y bueno te lo imaginas pero tengo 20 años espero que no se ponga un problema pero prefiero decírtelo ninguno son muy asquerosos los mensajes del maestro es un tono una forma de hablar muy fatigosa sucia ¿sabes? sucia sucia para mí nunca lo han sido y dice ella entonces no tengo nada que decir y dice él más experiencia y conocimiento ella dice tiene razón y él responde es útil para ciertos menesteres el maestro y dice ella como cuáles y se pone una manita en la cara uff estás pensando en los que tienen que ver con la piel ya habrá tiempo para las letras aunque también también tienen que ver con las manos se pone picantón pon dos romos ding dong no te da grima total hostia me cago en dios eso me ha salteado un vídeo como de un meme de música trayera de golpe que me ha asustado que casi me mato perdón 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 no sabéis lo que ha pasado en mi casa vaya ha sido como que me mataba es como no te dan grimitas estos mensajes sí pero también te digo no hay otra forma de escribir estos mensajes si tú estás de churreteo con una persona pues todos los mensajes son así pensaba que había abierto una foto de polla de repente no 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 ha saltado aquí un vídeo como un meme de gente bailando con música trayera de no sé qué que estaba abajo y ha sonado y casi me vuelvo loco pero claro es lo que dice es conversación de Badoo de toda la vida ¿sabes? quiero decir mientras no haya alguien menor mientras no se traspasen ciertas líneas todas estas conversaciones claro que son ridículas y un punto grima pero yo que sepa ¿sabes lo que te digo o no? yo estoy contigo un poco que no todos hemos metido fichas y hemos quiero decir estas conversaciones que yo estoy leyendo es como Antonio Maestre una niña de 20 años y en plan bueno ya pero se están tirando la caña pues las conversaciones son ¿has visto? sí ¿te gustaría quedar? ¡uh! ¡qué picantona! pero no son temas sucios no he llegado lo mismo luego hay cuatro mensajes que es denunciable yo no lo sé pero de momento es como uf pero te podré enseñar lo que quieras es un mundo sucio dice ¿por qué? le dice él porque está lleno de fango nada saciegas en el barro solo importa el poder de quien manda pero es lo que te digo es muy crima total conversación de Badoo conversación de Badoo ya está si hay que quiere quiere decir es como ¡uh! qué grimitas qué asqueroso sí pero bueno ya está ¿no? ¿qué hacemos? habrá que ver nuestras conversaciones que teníamos en el Badoo ¿sabes? yo no le defiendo yo le defiendo a mí que me da el maestro es bastante asqueroso que el maestro es del otro me dice el Mickey a mí me está tirando últimamente una chica de 23 yo tengo 30 y no paro de decirle nena afloja que no hay formas y formas el Mickey eh afloja nena mira Mickey te estás metiendo en el fango Mickey aprovecha aprovecha Mickey Sinclair venga gracias me estás metiendo en el fango eh Elio gracias yo le metí ficha a mi profesora dice Elio se aproxima Halloween y salen ya los disfraces de fantasma hombre mira Elio yo le metí ficha a mi profesora por Badoo dice hostia persona me la quito la puta lengua y me decí persona ay Dios mío si 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 bueno 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 está bien está bien se me apagó lo que la yo entiendo que esto le puede pasar a cualquiera y sigue pasando a todo el mundo vaya no no por culpa de Puy está muy enganchado Silferro yo entiendo que esto al final le pasa a todo el mundo y si a todo el mundo le pasa es porque no nos damos cuenta al final supongo que todo el mundo se relaja pero es sorprendente eso como las personas que están en el ámbito público no 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 se graban ya a fuego en la piel no deje rastro por escrito sabe quiero decir es como o sea todo lo que escriban o dejen grabado en algún documento audiovisual es como en las películas todo lo que diga a partir de ahora podrá ser utilizado en su contra ¿sabes? Pablo claro claro perdona o sea lo de Rejo no es por eso claro por este tipo es lo que decíamos hacer ghosting ser un poco baboso está mal pero no pasa nada quiero decir encima si he sido joven y tal todos no estoy hablando de nadie en concreto seguramente por cosas que hice con 19 años claro todos vamos aprendiendo con el tiempo y sabemos cómo relacionarnos luego y tal lo de la fama y tal bueno pues yo que sé hay gente que le va mal la greca pero que me sorprende cuando cuando quiero decir un asqueroso hace una asquerosidad en una discoteca pues luego se va y dice ah eso es mentira y tú dices mira el asqueroso ¿sabes? y ahora ve cómo lo probamos pero me sorprende cómo todavía los asquerosos no se han dado cuenta que lo último que tienen que hacer es ponerlo por escrito en internet claro es como a ver youtuber no ¿sabes? claramente me gusta frica del don dices eres gilipollas es como la varicela mejor pasarlo de chico claro claro me gusta frica del don gracias sabes que yo no he pasado las varicelas ni el sarampión pues es muy difícil es muy difícil no es muy peligroso con tu edad ya pues yo no te puedo quedar estéril a mí eso es lo de menos vaya me puedo quedar muerto vaya eso es lo que más me preocupa se le apagó la luz de loco 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 pero y solo se me ocurre amarte de verdad ponérosla era muy bonita la canción se me ocurre amarte yo puedo ponerme música ponte la ponte la y si a la vez me ocurre amarte como va a ser eso si aun cuando sale la luna mira mi ventana brilla no queremos que haya hecho nada no me acordaba de esta canción la tortura en la primera ah bueno pero hablo del disco de la unplug de MTV voy a la unplug voy a la unplug tienes que ir a la unplug sale con una cara de golosón y que se le sale el cable por la boca vaya cuando nadie me ve no cuando nadie me ve suda cuando nadie me ve de estas canciones que tu dices claro esta no la tenías que haber escrito Alejandro porque todas las cosas que dice cuando nadie le ve es como bueno menos mal que nadie te ve los demes los demes claro es menos mal que nadie te ve Alejandro pero y solo se me ocurre amarte es una canción muy bonita que no recordaba que existía uy pero ayer cuando me di cuenta en el disco más el disco mítico la penúltima increíble historia de la música claro la gente aquí lo que dice Grima San hay que haber estado ahí también hombre donde espera un momento que hablamos a lo mejor escuchamos ahora Alejandro San hoy y no pero si lo escuchamos esto lo comenté el otro día en Pereza de Cartel un podcast buenísimo que debería escuchar que hago yo con mi queridísima señora o ella mejor dicho conmigo al lado evidentemente que coño me voy a poner yo ahora algo de Alejandro San ¿sabes? lo que te digo evidentemente a mi no me gusta Macedonio gracias por estar ahí gracias Macedonio gracias Macedonio hace falta más gente como tú evidentemente no me voy a poner a escuchar Alejandro San es absurdo si yo escucho Alejandro San ahora digo pero que está pasando pero no se trata de Alejandro San se trata de estas canciones que eran populares y que se escuchan mucho en tu casa o lo que sea cuando eras niño y que son parte de tu vida son que te forman y el otro día comentaba yo esto que a mí me gusta saber cuáles son estas canciones para cada persona esas canciones cadenadial ¿sabes? de que cuando era chico se escuchaba mucho en mi casa porque escuchaba mi madre mi padre estaba la radio en mi casa mi madre encantaba mecano claro porque yo creo que eso habla mucho de cada persona de cómo era su casa de cómo era su familia ¿sabes? de su infancia a mi padre Luis Cobo le gustaba ¿eh? yo creo que eso habla mucho de la gente y entonces evidentemente ¿qué coño importa a mi Alejandro San? yo escucho una cosa de Alejandro San ahora y es como pero esto que locura es ¿sabes lo que te digo? pero las de esa época no se trata de que te gusten porque si no te gustan porque te traen te retraen retrotraen como es te regresan te tiran a un momento de tu vida anterior y vive ese momento de nuevo y por eso se escucha ¿sabes? y por eso ya está y entonces por eso pues tú dices un presunto implicado de locos el río ¿sabes? todo el día con los jales su bajo en casa entonces increíble y esas canciones pues cuando las escuchas si cuando las escuchas no se te sale una sonrisita es porque tiene un trauma de infancia es porque en vez de recordarte momentos bonitos en tu casa te recordaba momentos feos y yo lo entiendo puede que te recuerde momentos feos y tú prefieras no escucharla pero en mi caso por lo menos yo hasta los 18 mi infancia fueron más yo hablaba mucho con el último de la fila claro claro los viajes a playa un Kiko Veneno y Café Quijano en el coche estaban bastante bien uno escucha ahora oye mi Lola mi Lola no te vas a poner Café Quijano pero cuando escuchas esa es como es que te llevas cantaba yo la de zombie ¿cómo se llama zombie el grupo? de cranberry de cranberry se murió se murió se murió se murió pues a mí me gustaba mucho de cranberry pues allá zombie pero cosas que escuchaba entonces y ahora no claro pero como es topa es prodigy a tope prodigy también pero eso y está bien es lo que tiene es lo que tiene hombre Paramox de loco el Paramox trabajo en Ósticas Traverso en la línea si cae alguna por tu tierra te hace falta una gafa o lo que sea allí tiene un friend pero espera espera paramox tú no sabes que yo hace relativamente poco estuve hablando aquí de Ósticas Traverso o sea yo pensaba que le había dicho por eso porque yo el otro día estuve hablando de Javier Javier Traverso y entramos en su web de fotografía Javier Travieso era yo ¿cuándo has hablado de Javier Travieso? aquí contigo vaya que entramos en la web de la casa de los chinitos no sé qué ah no no fue en directo no ¿con quién fue? ah pues no lo sé pero estuve entrando en la web de Traverso de fue hace poco fue aquí pero no sería un día que no estaba yo a lo mejor yo no me suena esto ah yo que sé pues a lo mejor un día que no estaba tú o algo no te creo dice el Páramo ¿qué dice Páramo? pero que mi familia entera se ha graduado los ojos y no hemos hecho las gafas siempre con la familia Traverso Páramo hombre Páramo pero quiero decir antes de que tú estuvieras trabajando allí yo ya me había hecho gafa en Traverso de loco tú pregúntale a Javier Traverso por los Luques por la familia Luques de loco esto ha sido muy bonito Páramo increíble increíble toda la vida los Luques nos han graduado en Traverso toda la vida toda la vida increíble increíble el imperio Traverso ya ves ha sido muy bonito esto Páramo de verdad el nuevo pantomima sí lo he visto esta mañana está bastante bien yo no lo he visto no lo he visto no tengo que ver mira 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 lo que dice el Páramo dice es más las lentes para VR las vendemos por tu culpa toma ¿hacéis lentes para VR? loco hay que ir a la línea Spec Ops Align ya que cuando vamos a Madrid uy ya de Madrid a la línea no hay mucho hacemos un el doble otra vez hombre el doble no no quiere decir Madrid está en el medio y estamos arriba y el otro está abajo está como al doble escúchame has visto lo del arco ¿no? ¿ya lo han actualizado? sí ya está ya me lo puedo terminar ya puedo seguir vale 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 me vine a la noche la pulsa viki 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 eres pariente lejano entonces fui otro Luque ¿cómo que eres? ah pues seremos pariente lejano mi abuelo era Luque Candón y mi abuela era Luque Parazuelo o no 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 Juana Parazuelo quiero decir me abuela Luque oye a todo esto es verdad el pez de fútbol salió ayer por la tarde eso es lo que he dicho antes que si ya no hay imágenes voy a buscar voy a buscar no mi abuela Paki y la otra no salió al final ¿qué me dices? no puede ser no puede ser la miro a ella y te miro a ti tío no puede ser no salió en serio voy a buscar en última hora a ver espérate espérate el mickey dice subió al cartagena esto es real nada eso es mentira el mickey ¿no? pez de fútbol y el día de la marmota se retrasa por treceava vez y sus creadores no dan la cara indignando a los fans pero ayer que han dicho entonces en otro tiempo nada nada voy a ver sin embargo a día de hoy es una licencia pasa por un mal momento el estudio sevillano una partida más anunció ya en 2023 el Rodo 90 no esto no me interesa aquí ayer menos más que por internet no hay olores su fecha de lanzamiento este mismo lunes nos encontramos con que por sorpresa los creadores de PC Football la actualizaban en su web para anunciar una nueva fecha de actualización el acceso temprano me gusta no es anticipado es temprano a las ocho de la mañana de siete a ocho de la mañana a partir de las nueve ya no pueden entrar para los compradores a través de su tienda oficial fecha de la que era la de ayer 24 de octubre de 2024 sin embargo y para la sorpresa de nadie toma en bandas van fuertes el juego no ha sido enviado a los compradores es más la web 3 activó la venta a unas horas hasta que saquemos el juego ante el posible lanzamiento fallido que no se ha producido y que los aficionados ya se están tomando a mofa y con humor estos retrasos a excepción de aquellos que piden que se les vuelva el dinero por los continuos retrasos y promesas incumplidas por los creadores trece veces se ha retrasado no es locura no tiene ningún sentido esto lo he hecho mientras tú hablabas no por nada sino porque me he acordado que antes alguien al principio del directo preguntó uy que tienes ahí del Genshin son los dos libros de arte de como las dos primeras versiones ¿por qué tienes cable? ¿por qué tienes gameplay luego? sí porque o sea los airpods los auriculares por bluetooth siempre tienen un poco de latencia siempre tienen un poquito de lag y para otro juego para otras cosas por lo mismo me da igual pero para el duty ¿a qué vas a jugar? ya lo has dicho antes si lo he puesto antes ¿pero campaña o multi? campaña no campaña supongo ¿no? campaña para ver cómo va y entonces cuando es el duty o algo así prefiero ponerme por cable por no tener la duda perdón por no tener la cosa de de que haya lag porque para ver vídeo o para usar internet da igual pero tú sabes cuando en el Mac subes y bajas el audio que se suena el el sonidito pues ese sonidito cuando tienes puestos los airpods te darás cuenta que tú le das y te da un puto segundo como se llama el de una partida más el jefe Daniel David como era el nombre ahora se me ha olvidado pero da igual no es necesario saberlo Héctor Prats Héctor Héctor sabéis que nosotros normalmente para la gala de los Chirigotis pedimos que nos mande gente su vídeo juego favorito se lo pedimos y que diga Beyond Good and Evil 2 ¿sabes? como que se agarre a un clavo ardiendo ahí ¿sabes? ojalá 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 no, no en el Duty yo no quería jugar el Duty pero bueno es lo que hay cuando estás más de los tomados jugador a videojuegos no te da ganas de hacer caca ¿no? dice yo cuando estoy diarreotas es entrarme a jugar y cagárame encima bueno y otro rato yo que sé PC Krieger si el problema es que no tengo nada adentro gracias Krieger muchísimas gracias gracias no está funcionando lo de darle la curación a quien no está suscrito ya bueno pero por un día se puede no, el pasivo-agresivo a ver si así Krieger gracias por el support con tu suscripción ¿ahora cuántos seguidores tenemos? ¿seguidores? 70.000 pronto sí 69.057 hay que llegar a los 70.000 no sé por qué pero han bajado muchos suscriptores de esta noche eso porque los has cagado tú o algo sería lo mejor el mes pasado el sorteo este día ¿sabes? lo típico dice el Cthulhu dadme una gracia que cuando me suscribí se os pasó y no me la dices cuando te dejas de estar suscrito te las damos muchísimas gracias mira al Alex mira al Alex Alex Mae gracias referente Antonio dice ¿cuándo está la venta de las entradas? la semana que viene os comentamos más cositas que ya estamos cerrando cosas y tal sentimos a ver la vez quita la vispero y dejarlos a todos un poco ahí no pasa nada si no hay que sentir nada no me he hecho nada mal bueno pero a mí me escriben cada día 20 personas uy que Iván que quiere pero que no hemos hecho nada mal no hay que sentir nada no pasa nada hemos hecho nada mal y hemos dicho vamos de un evento ¿toblaste ayer con alguien? guiño, guiño que te escribió en mitad del programa no, no y ahora ya esta mañana no lo he escrito todavía pero ahora hablo con esta persona ok, ok, ok yo tengo aquí una lista de cosas que tengo que hacer de esto muy bien una larga una larga ¿qué dice? ¿qué dice el huelguita? precios como las del concierto de Sabina 150 euros por verse entrado a 3 pesos de mejillo soltando tonterías no lo puedo encantar bueno, huelguita mira, te voy a decir una cosa vamos a poner a entrada a 10 euros pero para ti a 150 hombre, esto va a ser increíble porque esto va a ser como el Playstation Star ¿sabes lo que te digo? el día que pongamos Link van a molar porque son muy poquitas no por nada no por nada sino porque son muy poquita entrada es que va a haber como 100 con suerte como son pocas deberíamos ponerlas muy caras realmente es muy exclusivo esto 100 euros la verdad que sí soy mejor el que Sabina la verdad que no el que quiera venir que se lo gaste que se lo gaste realmente es de loco que no que que con la venta de entrada no cubramos ni el pagar la sala es que la sala es increíblemente cara no sé por qué da igual es una una empresa un poco peculiar la nuestra bueno la nuestra que le gusta más gastar que otras cosas vaya quiere decir no tiene ningún cariño por el dinero todo este pues este 2000 venga yo cuando se lo dije a Miriam Miriam me decía yo hago cosas en teatro y en mi vida he tenido que pagar vaya bueno ¿cuánto van a costar? pues entre 20 y 180 o sea estamos estamos barajando entre eso estamos barajando entre eso entre 20 y 180 bueno en la semana que viene nos contamos más cositas a ver si cerramos un par de cosas y podemos ya daros más detalles pero bueno ¡ay qué calor me está dando esto! sobre todo para para que los que queráis venir podáis organizaros y tal estamos a tiempo de ir a la sala cinesa que ahí actúa el faco y vale dos duros no sé el problema también es que cuando lo empezamos a mirar había lo que había ¿sabes? que diciembre por lo visto es una fecha muy ajetreada y quedaban pocos espacios para allá ¿ves? por la noche que ni jugué ni polla de lo malo que estaba que veis viendo Mazinger hostia realmente yo sé de que te pusiste malo entonces hombre Mazinger está súper bien ¿quién canta ahí? a Miriam le encanta Mazinger o sea no se sabe quién canta o sea ¿sabes Mazinger? sí pero pero no lo dedujisteis o no hubo una revelación bueno hubo una revelación ayer pero es que no la quiero decir quiero decir por si alguien lo ve bueno hacerle los spoilers ¿sabes lo que quiero decir? ¿pues lo adivinaste? no 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 muy difícil adivinarlo muy difícil muy difícil adivinarlo y no ayer no fue una persona rancia ayer fue una persona bastante bien de hecho me sorprendió bastante porque yo decía esta persona cuando se empezó a cuando se empezó a sospechar que era esa persona yo decía es verdad que puede ser cantó 19 días y 500 noches con esta voz y yo decía es verdad que puede ser esa persona pero yo pensaba ayer no creo que esa persona la hayan metido dentro de un traje ¿sabes? me daba como angustia del rollo hostia pobre persona no ya estás mayor para eso y sí que era y fue bonito la verdad estuvo bien estuvo bien verlo ahí estuvo bien verlo ahí Isabel Natividad se especuló con eso se especuló con eso uh pero hubo los dos que salieron es verdad que eran mayores uno lo voy a decir uno lo voy a decir uno era el Puma el Puma yo pensaba que el Puma había muerto que yo pensaba Miriam cuando salió dijo el Puma el Puma que no sabes de nada que no te enteras el Puma hace años que murió hostia pero me gusta pensar la sorpresa no de descubrir la figura sino de coño que está vivo claro pero a mí literal Javier literal o sea Miriam dijo eso dijo Miriam ¿quién fuma? yo dije el Puma no Miriam dijo el Puma cuando se lo vio y yo dije pero que dice que no sabes de famosos ni nada no te enteras el Puma murió el Puma es el número que no ha visto un matrimonio pero es ese es el Puma si no yo creo que si otra canción esa es buena pues si pues si pues el Puma no estaba muerto me lo voy a poner que dice el chanfrabo perdón si se ha dicho ya pero se van a hacer los chirigotis ¿cómo? perdona si se van a hacer los chirigotis no iría tocando revelar los nominados faltan más de semana no hombre están los planning está este año lo hacemos como la anterior que nos va muy bien porque si con uno se enfadáis ponemos otro que os guste y así os tranquilizáis ¿sabes? si, titus oye muchas gracias por regalar suscripciones por ahí claro que si ¿cómo es la canción del Puma? ¿exexeni? ¿qué? el Puma yo estoy buscando el Puma ¿pero qué número es? ¿cómo se llama? ¿José Luis Rodríguez? no es el Puma José Luis Rodríguez Puma me suena la verdad la que lo has dicho así se me ha venido como que pegaba ¿y cómo se llama esa canción? Ale ¿numeral? ¿numeral? ah, pavo real no no, espérate ¿pavo real? ¿cómo es? pavo real sí, pavo real pavo real pavo real ¿sabes cuando entras a un artista que salen los temas más lo mismo esa canción o algo la tiene otro discográfico o algo esto se ve tanto daño Alex muchísimas gracias por no estar suscrito muchísimas gracias suerte en ningún sorteo suerte en el sorteo de la once si has comprado un cupón dice el mejor duty desde el reboot del 2019 para mí para espérate se refiere a este dice el mejor multi desde el reboot del 2019 multidivertido de los zombies increíbles ahora lo vamos a probar ahora lo vamos a probar cuando acabemos aquí de charlar voy a entrar a la campaña pero yo ya te digo Alex el multi cuando lo probé en la beta me pareció catastrófico pero ahora lo veremos el windblow está en el geforce now pues no lo sé la canción de pavos reales de locos numeral numeral viva la numeración que no ha visto un matrimonio pavos real no se sabe muy bien por donde le soplaba el viento pero es buena es buena dice el Alex que la beta estaba mal pero que aquí se está divirtiendo mucho eso es lo importante Ale que te diviertas yo en la beta es que escuché a alguien decir y no lo comprobé la verdad me dio pereza pero escuché a alguien decir probablemente fuera Alpha Niper que con el mando y especialmente en consola que ya vendrá puesto con el mando de serie había algún tipo de ajuste en el control que habían puesto que hacía que tuviese un poco de lag y que había que desactivarlo y yo creo que a mí eso me rayó mucho y no lo desactive ni lo mire la verdad sude bastante fuerte sí, sí, sí hemos visto el pantomima yo por lo menos he visto el pantomima yo no lo he visto el del fashion victim no lo he visto o sea, sé que existe os lo voy a poner porque hay una parte muy graciosa no, que denuncian esos ¿esto denuncia? sí, yo creo que hemos tenido problemas entonces hago spoiler de la broma hay un momento que le hace una broma que dice hormiguero o resistencia qué situación me pone yo a Pablo a Pablo a Pablo lo quiero mucho y a resistencia dice el que me llame primero la verdad me gusta yo me he tomado notas traigo contenido ¿de qué ha tomado notas? porque esta mañana sabéis para los que no sepáis de aquí en Irin nos gusta hablar mucho de temas de actualidad y de tontería la verdad de Íñigo Errejón cómo ha tenido que entregar su placa y su pistola y se ha ido cómo se ha acabado su carrera política de un día para otro es increíble pero ¿tú crees que Íñigo Errejón cuando hablaba con la muchacha de 20 le decía que yo tengo 17 bueno, claro el tema es que yo creo que puede haber confusión en eso ¿quién era el menor ahí? no, yo supongo que ahora deja la política y vuelve a los estudios ¿no? a los institutos que tenía apuntado aquí temas por si no lo sabéis este fin de semana se cambia la hora un tema que siempre trae cola ciclana trayendo la más con actualidad como siempre hay gente a favor y gente en contra entonces esta mañana a favor o en contra de la hora hay gente que no le gusta las 5 especialistas hablando de del por qué se hace de si tienen algún valor de gente meteorólogas hablando de esto economistas decían eso que si tenía algún valor que si aportaba algo que si qué sentido tiene tú sabes que esto viene de la primera guerra mundial o sea en España se cree que era una cosa que hizo Franco para igualarse con Alemania eso es pero en realidad no viene de la primera guerra mundial y era para mejorar la producción de armamento había algo un rollo de que así había más horas para trabajar y hacer más pero eso te decía bien de la segunda no de la primera ¿no? la primera creo creo que la primera yo la tiene que ver Franco es que Franco no tiene nada que ver que hay una misconception que aquí se cree se habla se dice como que los jueves hay paella en los restaurantes por Franco ¿tú sabes de esa? ¿qué? en los menús en los restaurantes los jueves hay menú normalmente hay paella y se dice que es porque ese día él solía salir con su mujer a comer fuera y a él le gustaba mucho la paella entonces todos los restaurantes tenían siempre paella ese día por si caía por si sonaba la flauta esta es una leyenda urbana nacional otra es no estaba buena bueno te ponía un pantano allí en el restaurante entonces la del cambio de hora mira bien lo dice Frank Caput que parece que la ha copiado de internet de algún sitio que te puede fiar dice en España se instauró por primera vez en 1918 entonces era la primera con el fin de optimizar el consumo energético y ajustar la actividad diaria a las horas de luz disponibles según San Google bueno pues eso entonces decían si merecían la pena y decían que a nivel económico un economista que estaba ahí decía que no tenía ningún sentido porque el ahorro energético era insignificante y lo que si era jodido era el el biorritmo el biorritmo de las personas se ve afectado y afecta a su rendimiento en el trabajo o sea que es peor para si hablamos a nivel económico es peor y y que en el reino en el reino no en la unión económica europea han hecho un estudio para ver si esto funciona no sé qué y dicen que no es conclusivo que no hay pistas o no hay señales de que realmente cambiar la hora y hacer estos movimientos sirva de algo o sea que no tiene ningún sentido que lo haga pero por ejemplo el cambio y que además espera hay un dato que es mejor todavía y es que hay una hora que es como la real como que cuando el ecuador pasa por el sol no sé qué mierda en España no estamos bien ni en invierno ni en verano estamos como estamos corridos ¿sabes? pero el cambio el cambio de este de este finde ¿cómo es exactamente una hora más una hora menos? ahora va a oscurecer a las 4 de la tarde es la hora mala y ahí venía yo un poco con la pregunta ah bueno pero amanece antes claro ¿cuál os gusta más? pero amanece antes a mí me gusta más el que hay ahora que ya está bien porque oscurece pues eso a las 8 6 de noche escena de noche está bien pero el de verano es raro pero no me puedes decir que ahora oscurece a las 8 y que cuando cambien la hora va a oscurecer a las 4 has dicho 4 horas no cambien la hora ya era una exageración ya lo sé ya sé que es una exageración hombre pero a las 6 y poco ya es de noche en invierno vaya sí 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 a mí me gusta la de ahora la de ahora la que está que ya está bien que de noche a las tarde noche es de noche y por la mañana pues yo qué sé es que dice no con el cambio de ahora pues a las 5 de la mañana ya empieza a haber luz bueno pues que a las 5 de la mañana hay que estar hay que estar durmiendo vaya a mí qué más me da y eso y que yo la verdad es que no tengo una opinión formal yo no tengo una opinión formal la verdad sí no te molesta a ti quiero decir parece como una estupidez estar cambiando de hora dos veces al año sí 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 parece una estupidez la verdad esto es indudable ¿no? mira lo que dice Agostán Sánchez pero prefiero una que otra la verdad que no lo sé es típica Sánchez de otro día yo prefiero pero nada ¿tú no te pones muy triste que se haga de noche a las 5 de la tarde? sí 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 totalmente totalmente pero bueno que si no se iba a hacer de noche a las 6 tampoco ¿sabes lo que te digo? hombre a las 6 no quiero decir el cambio es una hora no son 4 si me estás diciendo a las 5 la diferencia son las 6 no por nada porque es una hora ¿sabes lo que te digo? yo necesito luz no me la quitéis claro Tadí claro Tadí yo entiendo que es mejor todo lo que sea cuanta más luz por la tarde mejor yo entiendo que es mejor ¿no? cuanto más tarde anochezca mejor pero yo que sé después decimos que en España nos acostamos muy tarde ¿sabes? es que en España no puede ser que las tiendas estén abiertas hasta tan tarde los locales no sé qué bueno pues si anochece antes nos acostamos antes yo que sé no tengo una opinión formal sinceramente es que distante de nuevo ni de izquierda ni de derecha ¿qué es mejor? es mejor mira lo que es mejor seguramente como el artículo del ¿cómo se llama? el de la RAE el escritor rancio el reverte reverte que ha hecho un artículo en Square que dice bueno que ni machista ni feminista ni de izquierda ni de derecha claro por supuesto eh Kander Lang gracias por el support dice ahora estamos este ha sido mi contenido cultural más 2 fíjate si te había apuntado cosas al final dice ahora estamos en GMT más 2 las que nos corresponden es la GMT sin más 2 así que si se deja de cambiar la hora y nos ponen en nuestro uso horario se haría de noche a las 4 imagínate imagínate y tengo otro dato que me había olvidado y es que la mitad del planeta no cambia la hora esto solo lo hacemos algunos chalados bueno si es la mitad entonces ¿quién está chalado? ah pues no lo sé 50-50 el que la cambia el que no si es la mitad ¿sabes qué video? de nuevo no se posiciona de nuevo bueno pero tú me estás dando unos datos que me has dicho la mitad sí la mitad no ¿quién está loco entonces? ah mejor amistad cuidado que si de que eres equidistante y luego levanta el brazo así al final levanta el brazo arriba así pero esto es de además con un puño al final el comunismo de vamos a acabar con ellos no 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 esto no en ningún caso ha ocurrido esto es que no se ve el puño claro no se ve el puño ahora se me ha visto salir se me ha visto salir ¿qué hago Superman? cuidado eh Superman gracias camarada claro que sí Sir Fénix que dice como programador lo del cambio de hora es de ser un hijo de puta este ya se le ve por donde dice me jodeis los huevos de cosas ¿cómo? me jodeis los huevos ah perdona un huevo de cosas perdón dejad de hacerlo por favor te lo miramos Sir Fénix vamos a hacer un escrito para ver si si podemos acabar si hay una manifestación si hay una manifestación que sale media España a protestar por esto él el lunes dice doy una una ayuda de 200 euros a los relojeros de España para que os cambien las pilas me gusta y algo así me gusta eh Román muchas gracias 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 aquí no le gusta el Batista y Román Javi te lo suplico yo se lo quiero hacerte feliz ¿qué pasa? a Costa Sánchez muchísimas gracias claro que sí yo no pincho que yo soy un mandado aquí ¿qué pasa? ¿qué quiere? ya he visto el vídeo de la que se avecina con con el repantaje es muy gracioso yo no lo he visto me gusta mucho Miki a mí me gusta pero ¿por qué no me ponéis el link y lo pongo? pues yo no lo he visto lo han puesto igual esta en la 15 veces lo han puesto ya igual 15 veces aquí reciente al Mikey 15 veces yo estoy haciendo scroll yo no veo ningún link pero si está aquí en directo Miki pone Javier pero el link el link el link estoy diciendo pero si está el link ahí ahora acaba de salir ahora acaba de salir acaba de salir hace un segundo hombre acaba de salir ahora ¿es así todo el rato? ah vale vale tampoco ha sido para tanto me pensaba que era más pero lo pongo lo pongo si se va a escuchar yo me pongo ¿el qué? está bien realmente lo bueno es que se parece al señor que lo canta ay las 3 las 3 las 3 las pobre está bien las cosas como son está bien está bien ayer tuve un girito estoy deseando que siga jugando el Rob Fantasio yo ya cuando me lo pongo ya me lo paso yo ya cuando vuelva no que va no te creas esto ya hago el truco A B B A A B B A sale el genio aladín nos pasamos la pantalla y hasta luego A B B A A B B A nunca olvidaré ese truco de pasar de pantalla en el aladín de megadrive es que además tú hacías A B B A A B B A y era y dice venga next level Adri muchísimas gracias por el support a ver que nos dice en su mensaje dice ese actor es vecino mío un crack siempre está cuidando de la madre ojalá le hable a la madre así puenteco que dice muchas gracias como un soneto exactamente oye que haces este fin de semana pues mira pues el no a ver cómo me encuentro y mira mañana por la mañana esto esto no os lo he dicho ayer tampoco es una tontería ayer hablando con el con el pollo me dijo hay una librería en Barcelona de un colega no sé qué que trae algunas cosas del estudio este que os comentamos ayer que hace cosas muy bonitas dice por si te quieres pasar lo mismo alguna cosa puedes pillar allí directamente sin tener que pedirla a tomar por culo y le dije ah pues me gusta bien me pasaré algún día y es una librería que está en el centro una librería muy bonita las cosas como son estás ahí en paseo de gracia una librería tocha grande muy bonita bien librería finestras finestras no 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 muy bien parece un poco la habitación de terciopelo azul del del refantoche bueno terciopelo azul no se llama aquí pero cuando vas a ¿cómo se llama? hostia que bonica ¿cómo se llama? la habitación de terciopelo azul aquí la academia la academia la academia exactamente la academia total que me dijo esta es librería pasate y esta mañana y con Miriam le digo escucha ¿quieres ir mañana? vamos por la mañana dame una vuelta paseos por esta librería luego podemos ir a comer al pocha o algo y le digo mira esta es librería que me han dicho que es muy bonita tal y me dice uy esa es la librería del petting y digo ¿cómo? ¿el petting? competir el magnético se ve fui a un concierto de repio muy bien muy bien perdón si las conozco he hablado muchas veces de ellas pereza de cartel escúchalo ahí la he puesto que dice que esa librería por lo visto los baños son públicos ¿vale? y entonces pues la gente queda allí y se rascan el cucutras ¿sabes? que me ha dicho como que había un artículo de Vice de los mejores baños públicos de Barcelona ¿no? y ahí aparecía lo de esta librería o Cruisin perdón perdón he dicho petting quería decir Cruisin pido todas las disculpas Marquini Volador gracias por la puntualización y por apoyar este canal con tu suscripción muchísimas gracias Marquini pero tiene toda la razón del mundo Marquini he dicho petting quería decir Cruisin perdón pido disculpas y se ve eso que la peña queda y que pues nada pues dice a ver ¿tú qué tienes ahí? y ya está y después se compra unos libros a lo mejor o algo y se van y esta mañana se lo he dicho al pollo le digo pues yo tú sabes que el sitio que me ha dicho porque creo que me dijo algo así del rollo el dueño uno que trabaja allí ¿sabes? como amigo mío mi colega algo así me ha dicho no me acordaba y le he dicho tú a mí me han comentado que la librería está ¿sabes? te digo ¿no? y él no lo sabía él se ha sorprendido así que mañana a ver si voy por la mañana y vosotros que sois gente inquieta ¿no vais a venir nunca a las tres chimeneas de San Adrián? hay una visita ahora muy guay ¿eso qué es? las tres chimeneas sí saben lo que es ¿no? no lo sé sí joder en bar entre Barcelona y las tres chimeneas de estas que era una central ¿de qué era la central? era una central eléctrica no sé cómo lo hacía pero vaya que se ven desde ¿sabes? ¿no? sí, sí, sí más o menos ahora han habilitado una y hay una gracias hay una expo muy chula sobre la historia del barrio de Uruguay es muy guay porque entras él como en la central vaya ella que eso le gusta mucho a Miriam y a sus amigos le encanta a Miriam y a sus amigos y tal le encanta ir al sitio arquitectónico de la ciudad se puede ir el otro día estuvieron en el hospital de San Pau ahora tenemos una visita a unas casas no sé qué de no sé qué arquitecto eso es fuera de aquí no me acuerdo dónde el otro día me lo dijeron a ver os lo digo ya por no quedar me comentan que la oposición es un blog hombre señor Hayes ¿el qué es un blog? no lo sé claro no sé pero el qué no sé no sé cuál habla si la de las chimeneas o total es que en la web de la en la web de la librería Finestras sale el manifesta y se ven ahí las tres torres por eso me he acordado ah pero mira me acabo de decir voy a una casa famosa que han abierto ahora pero lo del manifesta a ver a ver la ricarda la ricarda yo voy a a la exposición de Pixar esta ¿sabes? el mundo Pixar se llama no lo sé a eso voy cosas de de niños de niños o de padres vaya a la ricarda a la ricarda a la ricarda voy yo que es una casa no como muy famosa del arquitecto no sé qué y se piden horas para ir no sé yo sé que voy a eso que yo he dicho que sí la ricarda no es la zona natural de al lado del aeropuerto es flojilla Javier muchas cosas interactivas para niños yo no tengo ningún interés y mi hijo no ha visto nunca una película de Pixar vaya esto es un regalo que se hace a niños pero que es para los padres ya está no pasa nada no puedo hablar mucho porque se ha filtrado en el colegio de mi hijo que yo soy streamer y ahora hay un interés por parte de algunos padres muy grandes de saber qué hago y en qué canal y tal entonces yo hago el ninja todo el día paquita ya tengo cuidado pero se hablan entre ellos hostia ya me han le dice a mi mujer ya me han dicho que tu marido es streamer qué curioso qué curioso y pregunta al canal pero dile que eres pitoquile o algo así hostia no por eso no claro como no yo no me avergüenza ya con Roy pero quiero poder rafar de esa gente claro claro pero cuando si te piden pero Javier si te piden como el link o algo pasar el link de Telegram de de ¿cómo se llama? el otro asqueroso bueno si hay mucho si no el de siempre de la perillita el que está en Europa que no me sale el nombre Albice de la Albice de ay si me pasa el link por supuesto le pasa el link de Telegram del grupo de Albice que se asusten bueno lo mismo hacen más amigos lo mismo nos asustan ah no te lo dije pero mira esto lo tenía que hablar con un compañero de mi hijo va los sábados yo voy a guardería con el chaval y viene también va también un compañero del cole de Mark y nos vemos allí y que tal total que su padre o sea hablando el otro día de los videojuegos tal y cual me dijo que su padre que tiene 60 y pico años juega al Duty tiene un clan del Duty ah bueno me gustó mucho la idea y le hablé de los que pinchamos aquí y dije hostia en Lenovo tienen unos equipos ahí tal y cual bueno es que ahora es Lenovo pero dentro de 10, 15, 20 años yo creo que va a haber mucho equipo de gente senior ¿no? o sea no va a llegar un momento pero con 60 y pico años equipo de o sea tenía un clan y todo quiero decir dentro de 20 años la peña que juega el competitivo ahora y se gana la vida de esto no dirán porque no hacemos otra división de gente de a partir de 50 o 60 ¿no? en plan como vale están los que compiten los chiquillos con 19 años 20 que van un puto loco normal pero la gente de ahora cuando tenga 50 60 años le va a seguir apeteciendo a muchos jugar al counter o al duty o a lo que sea Liga senior como dice Telenot trabajando yo creo que esto va a ocurrir dentro de o sea no por nada sino porque la gente como nosotros se va a seguir haciendo mayor e increíble y y va a tener ganas todavía mucha gente de jugar no sé lo dejan pronto pero yo creo que por eso porque van perdiendo reflejo si hubiese otra categoría claro eso es lo que digo o sea llega un momento pero que esto es impepinable o sea los reflejos se van perdiendo muchas gracias pero me gusta eso la idea de de las categorías como en el resto como en todo yo que sé te ponen con gente de tu edad que más o menos los reflejos se asimilan o sea lo único que hace falta para que esto exista es que haya una base de jugadores de esa edad que requieran que pidan que haya esta categoría en el momento que estén pues se hará a punto sin más vaya le pasa el vídeo de Jordi Wilde reventando sandía que no sé que es eso ni quiero verlo pero que no quieren más si le han metido al conte 300 horas al mes no quiere estar jugando con 64 lo que dice el truso lo que dice el truso lo importante es no perder la pasión claro es que así y los ojos y la tendinitis pero hay gente que no que le siguen manteniendo los ojos la tendinitis y todo eh de alma muchísimas gracias por el support muchísimas gracias difícil y jubilados pero que que va a ocurrir vaya que no me pasa nada vaya yo seguiré emulando otros 90 vaya rata a los 64 abriendo sobres del FIFA pero lo va a haber quiero decir o pensáis que DJ Mario no va a abrir sobre dice que ya hay denuncia de rejón con datos escabrosos no no lo de rejón tiene que ser si se ha ido así tan exofacto es que sabe que van a salir algunos mensajes más marrones de la cuenta que no va a ser ghosting no va a ser solo un poco baboso ghosting de shell las redes va a estar ahí va a haber algo marrones 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 de verdad si no entiendo que no que no te vas de un día para otro si a lo puto loco vaya sale escopeteado pero bueno escopeteado van a salir los cartuchos de bala de mi escopeta en el Call of Duty Black Ops 6 Boots on the ground vamos a jugar un poquito ¿no? en el GeForce Now en la nube yo cojo el mando este Playstation lo enchufo por bluetooth a mi plataforma Mac está jugando a ser un dios Apple la de conexiones que está haciendo conecto ahora con GeForce Now sigue ese cable GeForce Now lo único que tiene cable ahí es su auricular y va hasta los servidores y le digo ponme a correr un Black Ops 6 a la máxima calidad aquí en mi casa que yo lo juegue del tirón y GeForce Now dice ahora mismo ahora mismo mira el Napo dice GeForce Now en la Steam Deck es una jodida delicia una jodida delicia no es una delicia es una jodida delicia di joder una vez más di joder una vez más claro que sí Druzo que no lo vamos a pasar bien hombre yo que sé pavo qué quiere que te diga va a jugar el multi la campaña entiendo que un poquito más gracia la campaña ¿no? para ver cómo empiezan los la cinemática a ver de qué va el multi ya que sale la del sale la del sale la del quiere decir que el multi ya sabemos más o menos como es por la pantalla y todo el mundo corriendo ¿no? un poco más de gracia a ver cómo es la campaña el multi bueno yo que sé bueno pues eso Peñita ¿tú quieres comentarle algo más a la gente? yo desearles un muy buen fin de semana eso sí hombre recordarles que el fin de semana para estar con la familia para ser una persona respetable que no hay que enviar DMs y y nada más que lo pasen bien que nos vemos el lunes que muchas gracias a todos y sobre todo a los que no estáis suscritos porque cuando has pagado tienes una obligación como yo cuando voy a entrenar en plan bueno claro es que he pagado tengo que ir pero venir de aquí de gratis oh hay zombies Alex sois unos héroes héroes puedo jugar a unos zombies verdad me puedo echar unos zombies no había caído en eso me he hecho unos zombies realmente venga Javier vete a tomar por culo que voy a jugar a los zombies que me he calentado con los zombies la verdad me ha venido como un tener otra vez 18 años ¿sabes? me ha venido como unos zombiesitos Dems el disparo doble la verdad que me ha venido un poco restrospector se puede hacer todo eso está ya en Gamepad ya está o sea ha salido esta tarde o ya ha salido ya no quiero decir desde las 12 ya está todo yo que sé pavo quiero decir con las horas de los lanzamientos yo ya no sé si pero yo creo que ya las 12 funcionó me parece claro si es lo que decían que allí estaba la gente con NordVPN NordVPN sabes que con NordVPN cuando sale un videojuego y te quieres adelantar tú dices ¿dónde está ya? en Nueva Zelanda me meto contigo NordVPN hace Nueva Zelanda aquí estoy a jugar tú sabes que cuando tienes NordVPN tu conexión es más segura tú sabes que cuando tienes NordVPN te puedes ir de viaje y seguir conectándote a tu plataforma de A3 Media para seguir viendo tus putas mierdas de más singles tú sabes que cuando tienes NordVPN y te metes con el código con el link de Chiclana que va saliendo de vez en cuando por aquí por el chat o que tenéis debajo en la descripción tú te metes con ese link y te dicen ¿cuánto te va a suscribir? espérate toma cuatro meses cuatro meses más por venir de Chiclana cuatro meses más para que tú pruebes las virtudes los beneficios de tener la mejor VPN de la internet a través de Chiclana así que yo de vosotras me miraría NordVPN para este tipo de situaciones si os interesa porque NordVPN apoya la casa de Chiclana los lanzamientos de noviembre y noviembre es el mes de los lanzamientos de los estrenos vaya perita en dulce perita en dulce se viene 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 el lanzamiento pero se va Javier Javier voy a poner el duty ya aquí me quedo trabajando por la empresa que no nos falta venga sí hombre claro que sí venga acuérdate que estamos aquí gracias al support que nos llega siempre con tu suscripción así que si te gusta el contenido que hacemos suscríbete en Twitch y danos un empujoncito